Me sigo caminando Me sigo caminando, vaya No Bueno Ya marcho Me sigo caminando, vaya Como dice la tía Todo bien Todo bien mamita Oye mamá Todo bien Todo bien Nos vamos con las piedras, ¿no? Bótala Cuidado Esas son las que son en el jardín Uy, qué bonita ¿Los grandes son? Sí Ahí están el jardín Están haciendo puros vehículos ¡Pum! Es una vieja ¡Vamos! 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 Gracias.